Bendito Dios, es una noche inolvidable para mí como compositor, tener el honor de recibir el premio presidencial de parte del VMI, la verdad que es un gran orgullo, me siento muy contento, nervioso, emocionado, satisfecho, agradecido con Dios, con VMI, con mis compañeros los tucanes, porque sin ellos la verdad que mis canciones no se escucharían igual, así es que este premio estamos compartiéndolo con mis compañeros los tucanes de Tijuana, que son parte de los logros también como compositor. ¿Como logras que una canción dure 25 años en el gusto y que la adopten en todos los años? La verdad que no tengo idea, no sabemos que ha sucedido con la chona, pero lo que si sabemos es que es un tema que tiene más de 25 años en el gusto de la gente, e irónicamente lo grabamos hace más de 25 años, pero es el nuevo sencillo de los tucanes de Tijuana, así es que ahí le recomendamos la chona y muchas gracias por apoyarlo durante más de 25 años. Y por último, ¿cómo usted hace esta presentación en Coachella? Pues es otro reto, otra oportunidad que vamos a tener de poder conquistar un público diferente, un escenario muy diferente, un show diferente, un público diferente, pero bueno, con las mismas ganas, con la misma pasión, tratando de siempre alegrar y divertir, así es que nos vamos en Coachella. Pues mira, a mí me encanta componer canciones, yo creo que cuando uno hace lo que le gusta, pues el resultado viene después, y en este caso, pues el hecho de estar aquí presente nuevamente en los premios BMI, es razón de que hemos estado trabajando duro para seguir haciendo canciones, seguir componiendo música nueva y que otros artistas las canten, tanto otros artistas como yo mismo, porque a mí me encanta también producir mi propia música, y pues la verdad muy feliz, esperamos que este año gane algún premio también, cuando yo empezaba a componer mi ilusión era ganarme un premio BMI en mi vida, hasta ahorita ya llevamos casi 40 premios BMI. Por eso lo digo. Y siete años, siete años como compositor del año, que es un récord que hasta ahorita nadie ha logrado, pero como te digo, yo creo que es fruto del gran trabajo que he venido haciendo durante todos estos años, y pues es lo que más me gusta hacer, entonces, pues aquí estamos disfrutando de esta noche, esperemos que todos nuestros amigos también disfruten, y de ustedes también. Pues hay una canción que compuse, que me grabaron mis amigos de la banda MS, que salió el año, a principios del año pasado, que se llama Es tuyo mi amor, y yo creo que esa canción fue número uno Billboard, entonces, esperemos que este año podamos ganar ese premio. Los, el éxito de otros artistas, es el éxito que yo tengo, o sea, si a otros artistas, aunque, aunque no sea yo, hagan, hagan exitosas mis canciones, pues el éxito es de ellos, y el éxito también es mío, y a mí me encanta que ellos llenen palenques, llenen convention center con mis canciones, porque eso es señal de que, de que les va a ir, les está yendo bien. Gracias a ustedes, saludos a todos. Realmente es inesperado para mí, o sea, ya es suficiente poder vivir de la música, no, esto es realmente un plus, más allá de eso. No, mira, yo creo que si te rodeas con gente que es más grande que uno, brillas más. La verdad que todos los artistas que han confiado en mí, son realmente las estrellas, o sea, yo por eso estoy siempre detrás, detrás de eso y no enfrente de las cámaras, porque nadie, nadie me quiere ver a mí, quieren ver a ellos. Pero, pero realmente es, es un honor poder estar rodeado de tanta, con tanta gente con tanto talento, ¿no? Mira, creo que, que vivimos en un mundo en donde tenemos que tener ideas nuevas, gente nueva, talento nuevo, yo creo que a veces hay una nostalgia para lo antiguo que, que es media falsa, que todas las generaciones tienen que tener su voz y su enfoque, y nosotros, es nuestro deber, ponerlas en un lugar para que, para que nos den sus ideas.